Bien, conmigo se encuentra Fernando Parfay y Rogelio Cubiller, ellos pertenecen a Cielas y nos vienen a hablar sobre su aniversario de este sindicato y también de otras situaciones por las que ellos están atravesando. Vamos a empezar hablando que ustedes se mantienen en una reunión todavía donde están haciendo unas negociaciones de convenio colectivo. ¿De qué se trata principalmente, señor Rogelio? Sí, buenos días, teleudiencia y a ustedes. Ahora mismo estamos en un proceso de negociación de convenio colectivo, sería el tercer convenio colectivo en la empresa de HL Aero Expresso, que es una aerolínea perteneciente al grupo Doche Post de HL, una cadena global multinacional, una empresa con un buen prestigio mundial en lo que es paquetería, logística, etc. Aquí en Panamá, su filial de HL Aero Expresso, que es la aerolínea, sería nuestro tercer convenio de negociación colectiva, pues hemos empezado la negociación ya hace casi 15 días, hemos ido en buen avance. Al momento, el día lunes próximo, casualmente el día del aniversario de Ciela, el 13, estaríamos llegando al periodo que dictamina el Código de Trabajo como los 20 días de declaratoria de huelga. Este es un periodo que nos dice, bueno, les quedan 20 días antes de que se proceda a un proceso de huelga. Entonces, de alguna manera sentimos preocupación, los trabajadores y el sindicato, en el hecho de que quisiéramos que agilizáramos lo más pronto posible para terminar la negociación en buena línea, consiguiendo las peticiones que queremos de parte de la empresa. ¿Está llegando a un buen término o se habla de una posibilidad de huelga? ¿Ustedes que están allí reunidos, qué creen? Bueno, la posibilidad de huelga siempre está latente, siempre está latente porque hay situaciones en ciertas cláusuras que uno negocia donde la empresa de momento no quiere aceptarlas por una u otra razón o considera que no es algo que está a capacidad de ellos darla. Más sin embargo, nosotros en la práctica, como trabajadores ahí, sabemos la realidad de la empresa, sabemos por lo menos en la parte económica que la economía, a pesar de la situación que existe general en el país, la economía de esta empresa, por ser transnacional, pues es buena, el movimiento es bueno de carga, de material de courier, etcétera, y por eso pues no sentimos que al final la empresa se pueda poner a negociar, pero de todas maneras es una posibilidad latente, y los trabajadores pues mantenemos nuestra lucha y si hay que llegar a la huelga, pues se llega a la huelga. ¿Y una huelga antes de la JMJ no dañaría la imagen? Bueno, es que la imagen, casualmente, como decía, es una empresa muy global, que su imagen es muy importante y por eso no siento, yo realmente no siento que la empresa quiera llegar al término de huelga, pero de todas maneras, pues nosotros como un sindicato de lucha, ya conocido, vamos a mantener la presión, ¿no?, para conseguir lo que queremos. ¿Cuál es el punto que le está dando más provecho? Bueno, ahora mismo, más que un factor económico, hay factores a nivel de niveles salariales y posiciones que sentimos que deben ser creadas en la empresa por el tipo de función que hacen los trabajadores, hay trabajadores que de momento sienten que están explotados en cierto nivel, porque se les pone a hacer más de una o dos funciones a la cual en realidad fueron contratados. Entonces, esos trabajadores le piden al sindicato que en ese sentido se consiga esa conquista, ¿no?, que se le ubique en la posición y se especifique el tipo de trabajo que tienen que hacer. Cuéntenos, señor Fernando, ¿qué traen para este aniversario de Cielas? Bueno, buenos días a la teleaudiencia y gracias por la oportunidad que nos brindan. Nosotros nos tocó conmemorar los 60 años de Cielas. Cielas, el 13 de agosto del 58, se fundó una organización sindical que en ese momento era de trabajadores de líneas aéreas, hoy en día aglutina a los trabajadores de transporte aéreo, logística y similares. Queremos recalcar la historia de las luchas que se han venido dando recientemente, bueno, en noviembre se desarrolló una huelga en el caso de Copa y bueno, hemos seguido luchando, hemos reintegrado a un grupo de trabajadores, otro se ha mantenido la demanda del Ministerio de Trabajo y sí queremos recoger esta historia ya que hace, en el 82 también se registra una huelga de los trabajadores de Copa y de Panam. De igual forma, los dirigentes históricos que nos han dejado el legado, al menos tenemos un edificio con una sala de eventos que muchos panameños pueden decir que han pasado por ahí, la hemos remodelado actualmente y queremos desarrollar un programa del 13 al 15, de una conferencia para los trabajadores de la aviación, su desafío, sus retos en una industria muy cambiante. Ese sería en la semana de ustedes que están de aniversario entonces. Correcto, el 11 tenemos la cena bailable, en la cual están invitados todos los afiliados y clientes históricos y del 13 al 15 en la semana desarrollaremos una conferencia junto a los trabajadores de base para evaluar la historia, los retos y el futuro de la industria, ya que es un futuro bastante incierto en el caso de la tecnología, hay mucha inversión en tecnología que posiblemente pueda reemplazar puestos de empleo. Por supuesto que sí, le agradecemos a ambos por estar con nosotros, hablándonos sobre esas reuniones que están llevando a cabo y también de este aniversario y felicidades de antemano por estos 60 años son, ¿no? Sí, correcto. ¡Gracias!